La coordinadora del SIC del barrio Canal del Brin, Daniela Quispe, se continúan realizando capacitaciones en esta oportunidad de danzas. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Sí, buen día. Se suma un taller que va a ser dictado los días martes y jueves de 20 a 22 de danzas folclóricas andinas, o sea, serían argentinas y bolivianas. Va a ser variado y va a ser desde ahora, esta semana, hasta todo lo que queda del año. También están abiertas las inscripciones, es un taller que se va a cobrar una cuota, pero se pueden acercar a recabar más información en esos días, martes y jueves, repito, de 20 a 22, que se encuentra el profesor que va a dictar el taller. Coordinadora, ¿también se va a estar realizando un viaje con el área de adulto mayor? Acordes, que está acá en el SIC del barrio Canal del Brin. Exactamente. El consultorio de quinesiología y rehabilitación del área de salud del SIC está organizando un viaje con los adultos mayores que asisten al consultorio precisamente. Es un grupo muy lindo que siempre realiza actividades de todo tipo durante el año y en esta ocasión, bueno, han sido invitados por la gente de adultos mayores de Abrapampa, el departamento de adultos mayores, para compartir una jornada en el marco de lo que sería la campaña de no maltrato al adulto mayor. Entonces, ellos van a estar viajando el día viernes 8 por la mañana y volverían ese mismo día a la tarde. Probablemente en agosto se dé la misma jornada, pero vendría la gente de Abrapampa a Palpalá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!